Hola mis amores, hoy quiero hablarles desde el corazón, porque hay algo que estoy viendo constantemente, algo que a muchos nos afecta, nos detiene y a veces ni siquiera nos damos cuenta, y se llama la comparación, esa tendencia a mirar a otros y preguntarnos ¿por qué no soy yo? ¿por qué él lo tiene y yo no? ¿o ella lo tiene y yo no? Y eso es una trampa, una trampa de nuestra mente, por eso hoy te invito a dejar de compararte, porque no tienes que ser como nadie para ser increíble, desde pequeños lastimosamente nos enseñan a mirar a los demás, para ver cómo hacen las cosas y creemos que el éxito tiene una fórmula y que si seguimos lo que otros han hecho, llegaremos allí, pero la realidad es que no hay un solo camino al éxito, hay miles de formas de llegar a nuestras metas y cada uno de nosotros tiene su propio tiempo, su propio ritmo, su propio trayecto, compararte con los demás es como correr una carrera donde el mapa ni siquiera es el mismo, no sabes las dificultades, los obstáculos, ni el trabajo interno de esa persona que ha tenido que atravesar para poder llegar a donde está. Entonces, ¿por qué gastar tu energía viendo hacia los lados, en vez de enfocar toda tu fuerza en lo que realmente importa en ti, en tu camino? ¿Por qué es fácil caer en la tentación de compararnos? Porque vivimos en un mundo donde las redes sociales nos muestran solo los mejores momentos de los demás, nos muestran los logros, los viajes, las sonrisas, el amor perfecto, el éxito, pero nunca vemos el sacrificio, el dolor, las noches de duda, los fracasos, lo que ves en los demás es solo una pequeña fracción de su realidad. Por eso no puedes comparar tu proceso interno con la fachada externa de otros. Cada uno tiene su propio tiempo, su propia carrera, y ese es el mensaje que quiero que te lleves hoy. Tu camino es único y eso es algo que nadie te puede quitar, porque lo que estás construyendo, lo que estás aprendiendo es tuyo, y nadie más tiene el mismo potencial que tú. Así que en lugar de desperdiciar tu energía mirando hacia los lados, quiero que te concentres, que te enfoques en ti. ¿Qué habilidades puedes desarrollar hoy que te acerquen más a lo que tú quieres? ¿Qué puedes aprender de tus fracasos? Porque déjame decirte, cada minuto que inviertes mirando lo que otros hacen es un minuto que pierdes de invertir en tu propio crecimiento. Tú tienes talentos y dones únicos, y te prometo que si te enfocas en desarrollarlos, nada ni nadie podrá detenerte. Pero esto requiere disciplina, dedicación y sobre todo una confianza inquebrantable, en que lo que tú tienes para ofrecer es valioso. Quiero que pienses un momento, a ver, ¿cuántas veces te has detenido a pensar que no eres suficiente porque alguien más está más avanzado que tú? Y ahora respóndete, ¿realmente te ha servido de algo pensar así? La comparación solo roba tu alegría, no te aporta nada, al contrario, te paraliza, te frena. Por eso hoy te reto a hacer algo diferente. Deja de mirar el camino de los demás y empieza a mirar el tuyo. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy para ser mejor de lo que fui ayer? ¿Qué habilidad nueva puedo empezar a desarrollar? Porque no importa qué tan lejos esté alguien más, lo que importa es qué tan comprometido estás tú con tu propio proceso. Eso es lo que hará toda la diferencia. Así que, mis amores, deja de compararte. No pierdas más el tiempo en ese ciclo destructivo. El único con quien debes competir es contigo mismo. Ve hacia adentro, descubre tu verdadero potencial y lánzate a desarrollar esas habilidades que te harán brillar. Porque al final del día, el único camino que importa es el tuyo. Y créeme, créeme cuando te digo, tu camino tiene una grandeza que está esperando a ser descubierta. Ahora es tu turno. Comenta aquí abajo, ¿cómo vas a empezar a enfocarte en ti hoy? ¿Cuál será tu primer paso? Quiero leer lo que vas a hacer, porque este es tu momento. No te compares, crea tu propio éxito. Y hay algo más, fundamental, que quiero que recuerdes. Agradece por lo que eres. Es fácil enfocarse en lo que nos falta, en lo que creemos que no tenemos, en los defectos o en las habilidades que otros tienen y nosotros no. Pero cuando te detienes y miras hacia adentro, te das cuenta de todo lo que ya tienes, de lo lejos que has llegado. Así que agradecer no es solo un acto de humildad, es un acto de poder personal. Porque al agradecer, reconoces tu propio valor, tu propio esfuerzo. Cada uno de tus logros, grandes o pequeños, merecen ser celebrados. Y no solo los logros, también las lecciones que has aprendido en el camino. Incluso aquellas que llegaron tras un doloroso fracaso. Tómate un momento. Ahora, cierra los ojos si quieres y piensa en todo lo que has logrado hasta hoy. ¿Qué cualidades, habilidades o experiencias puedes agradecer? ¿Qué es lo que te hace único, lo que te hace brillar en tu propio camino? Cuando te conectas con la gratitud, te das cuenta que no necesitas compararte con nadie. Porque todo lo que tienes y todo lo que eres, con eso ya eres suficiente. Ya eres suficiente. La comparación se desvanece cuando agradeces por lo que ya eres, por lo que ya has vivido y aprendido. Esa gratitud te da el poder para seguir creciendo, para seguir construyendo desde un lugar de amor propio y no desde la necesidad de ser como otro. Recuerda esto siempre, agradece tu camino y con ese agradecimiento sigue avanzando porque lo que viene para ti es aún más grande, más brillante. Pero para poder recibirlo, primero debes valorar todo lo que ya tienes hoy, que te hace creer que no eres feliz con lo que tienes, pero sí con lo que todavía te falta por conseguir o por lograr. Besos, picos y apapachos.